Entonces, vamos a ver que esta programación bimestral en este año, vamos a empezar también con algo de física, al igual que lo hicimos el año pasado, pero esta vez vamos a ver algo que se llama la energía mecánica. ¿Listo? Entonces la competencia es, comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio. Entonces vamos a ver un poco cómo es que se produce la energía. ¿Y cómo es que esta energía se puede transformar? ¿Listo? Acá tenemos, identifica las formas de energía mecánica que está conformada por energía cinética o potencial, y que tiene lugar en diferentes puntos del movimiento en un sistema mecánico, que podría ser la caída libre o el movimiento de una montaña rusa o el movimiento de un péndulo, entre miles de movimientos que vamos a analizar. ¿Listo? Para esta evidencia, el trabajo es el siguiente, realizar una presentación en el medio digital que sea, o sea, la exposición, explicando cómo funciona la energía mecánica. Entonces, esta primer parte, hasta acá, chiquillos, yo ya la publiqué en Norma Click, pero ustedes no tienen acceso. Dice que tienen que leer de la página 178 a la 182, pero muchos de ustedes no tienen el libro, no se preocupen. Entonces, por esta semana, ¿cierto? No vamos a tenerlo en cuenta. Y bueno, digamos que por esta evidencia, prácticamente, porque estas páginas son para toda la evidencia. ¿Listo? Ah, bueno, ¿acá alguien me va a decir algo? ¿Alguien levantó la mano? No, me salió por ahí. Bueno, ¿qué temas se trabajan en esta evidencia? Energía, una cosa que se llama trabajo, que ya veremos. Fuentes de energía. Ahí está el video de YouTube que vamos a ver ahorita, que sé yo lo creé. Y tenemos el link de EducaPlay, como siempre lo hemos hecho. Esto lo hacemos en clase, no se preocupen. El día viernes, ¿listo? El día viernes lo hacemos en clase. Bueno, tenemos el... Esa sería la primera nota, ustedes ya saben. Esta cuestión de EducaPlay. Luego tenemos la siguiente semana, o sea, la semana que viene, la fase de construye. Ahí yo subí ya el video, y yo se los paso este fin de semana, donde explico cómo tienen que hacer la exposición, ¿listo? Pablo, eso me escribió, perdón por entrar tarde, es que están arreglando el internet. No te preocupes, ¿listo? Igual esto ya está grabado, igual me estaba presentando y todo eso. Entonces, no te preocupes, ahora empezamos. Estoy presentando, estará la programación. Bien, bien, estará listo. Entonces, acá en esta fase de construye, vemos un video, que ahí es donde yo explico. Yo se los pongo el fin de semana, tal vez, o empezando la otra semana, el lunes, tal vez, para que miremos cómo es que se empieza a dar este proceso, ¿listo? Tenemos el saber, describe los tipos de energía mecánica que existen. El hacer, expone ejemplos de energía cinética y potencial, que eso es lo que ustedes tienen que hacer en la exposición. Catherine me dice, profe, ¿cómo entramos a NormaClick? Bueno, para el ingreso a la plataforma de NormaClick, lo pueden hacer de dos formas. La primera, esperar a que el colegio les dé el usuario y la contraseña, que eso se los tiene que pasar. La segunda es ingresar. Ustedes tienen, si tienen todavía la clave de EDUCA, de inglés del año pasado, van a NormaClick, inician con EDUCA, y ahí les deja iniciar ya el NormaClick, ¿no? Van a la página de NormaClick e inician sesión con la misma cuenta de EDUCA. Y ahí ya les aparece todo, ¿listo? 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 Sí, profe, yo lo hice así y me apareció todo. Hasta la escamela con tu cilindro. ¿Ya te aparece lo mío, lo que yo publiqué? Sí, señor. Sí, profe, yo también ya entré y ya encontré las páginas del libro. Y lo de coordinación y de la profesión abriana. Muy bien, excelente. Entonces, miren esto que nos dicen los compañeritos. Entonces, si ven que por la página de EDUCA ustedes ya pueden acceder. Entonces, digamos, si todavía no han reclamado los libros, si les queda difícil ir al colegio a recogerlos. Pero tienen el código de EDUCA, el usuario y la contraseña, pueden iniciar sesión ahí. Y ahí están los libros. En la parte que dice biblioteca, están todos los libros, no solo los de biología, sino de todas las materias, para que los descarguen. Y entonces ya se evitan, pues, cargar ese libro tan pesado, etcétera, sino pues lo tienen ahí digital. O todos los libros que estén ahí todo el tiempo objeando, sino que lo pueden tener digital, como ustedes decían. Ustedes saben que no hay ningún problema. Igual lo que vamos a hacer es leer. Profesor, ¿se imagina que volvamos al colegio y esa plata no más todavía sirva? Los niños que no llevan los libros dicen, ay, profe, yo no tengo mi celular. Ah, no, yo sé. Por mí, yo se lo dejo sacar. Yo no le vería ningún problema. Yo no. O sea, pues, es el libro, ¿no? Bueno. Entonces, eso es lo que va a pasar ahí. Entonces, nuestra plataforma de NormaClick nos va a reemplazar prácticamente el Edmodo. Sin embargo, en el Edso y claro, vamos a trabajar con NormaClick, pero puede pasar que en algún momento podamos tener problemas con NormaClick. Entonces, no descartemos que de pronto podamos volver también a Edmodo, ¿listo? Esperemos que no sea así, pero para que estemos atentos, ¿listo? Bueno, en la semana de Construye tenemos el SER, que es el siguiente. Logra reflexionar sobre la aplicación de la energía en el trabajo. ¿Sí? ¿Qué es el trabajo? El trabajo en física es el proceso que hace algún objeto, algún sistema, etcétera. Cuando hace movimiento. Entonces, por ejemplo, si usted empezó a correr, eso se le llama en física trabajo, ¿listo? Para que no nos confundamos ahí. ¿Listo? A eso le llamamos trabajo. Al movimiento físico y al movimiento, digamos, de cosas. O sea, yo me muestro a un dado y al otro. ¿Así? Claro. Espérame. Esperaba que activaste la cámara o qué. ¿O no? No, no, señor. Ah, ya, es que como estabas haciendo. Así y así. Entonces, pensé que te estás moviendo. Claro. A ese tipo de movimiento, también. Digamos, por ejemplo, los planetas se mueven. Entonces, estamos hablando desde la física. ¿Alguien sabe qué es la física? ¿Alguien sabe qué es la física? La física es el movimiento. No, no, no. ¿Pero es como el movimiento de los cuerpos? Eso es una de las cosas. Una de las cosas que estudia la física. La física es la ciencia de la atracción. Bueno, listo, ya sabemos. Es una ciencia que estudia ¿qué? ¿El movimiento? Esa es una de las cosas. Dime, dime. Las objetos de objetos. Sí, también. Esa es otra de las cosas. Pero la física lo que va a estudiar es el comportamiento de la materia también. O sea, ¿cómo se comporta la materia? ¿Cómo se transforma la materia? ¿Sí? Eso es lo que va a estudiar como tal la física. ¿Qué estudia la química? Estudia cómo se compone la materia. Entonces, miren la diferencia. La física estudia cómo se comporta la materia y la química cómo se compone la materia. Cómo está hecha. Ahora, la física y la química actualmente están muy unidas por lo mismo porque están trabajando casi que lo mismo. ¿Qué es la biología? Uf. Pregunta para parcial. Ja, ja. Para un examen. ¿Qué es la biología? Es la ciencia que estudia los procesos naturales. Los seres vivos. Muy bien. Es la ciencia que estudia, ¿cierto? Lo que dijo el compañero creo que era Augusto estudiándolo por ahí. ¿Cómo así, profe? Ochoa. Ah, Ochoa, perdóname. Es que no estoy, no me salen los nombres. Es la ciencia que va a estudiar todos estos procesos naturales, pero, ojo, como decía la compañera también ahorita, que tengan que ver con los seres vivos. ¿Listo? O sea, la biología sí se encarga de estudiar también al igual que las otras disciplinas, pero su foco de atención es centrarse en los seres vivos. ¿Listo? De eso es lo que se encarga, pues, de los seres vivos. Entonces, esas tres disciplinas, la biología, la física y la química, van a ser muy importantes para nosotros. En esta materia nos vamos a basar en esas tres, ¿listo? Que son las que nos interesan para entender el mundo, ¿listo? No es la única forma de entender el mundo, obviamente. O sea, el mundo se puede ver desde otras, desde las otras materias que ustedes ven, ¿por qué no? Perfectamente. Como la religiosa. Claro, por supuesto. Desde el lenguaje, desde la literatura, desde los libros, tú puedes entender el mundo también, ¿listo? Lo que pasa es que esta es la clase de ciencias, entonces lo vamos a ver, sí, pero desde una perspectiva, desde la ciencia, ¿listo? sea la más acertada. La más, no sabemos si es la más acertada, pero si es la más, digámoslo, apoyada. La más apoyada por la mayoría de personas, ¿listo? Bueno, entonces la primera evidencia vamos a hablar de cómo se compone y se comporta la energía mecánica. Esto es lo que llamamos trabajo. Y el 12 de febrero, para el del 8 al 12, vamos a hacer la semana de comunica, que es cuando ustedes exponen máximo 5 minutos por exposición máximo, pero exagerado que sea máximo 5 minutos. Y bueno, tenemos allí en la semana de construcción, recuerden que ustedes tienen la posibilidad de hacer este trabajo durante nuestras sesiones de clases, si ustedes así lo quieren. Entonces hacen su exposición, lo pueden hacer durante sus sesiones de clase, con el fin de que no se lleven, esto suena chistoso, pero no se lleven trabajo para la casa, o sea, no queden con más trabajo después de esto, ¿listo? Bien. Me preguntan acá, ya me han escrito varios, profe, tenemos un compañero llamado Dylan, que no es de la clase, no sé si era nuevo, sí, es un compañero nuevo, este compañero que nos va a estar acompañando, ¿listo? Profe, me da risa porque dijiste para que no se lleven trabajo para la casa y estamos en la casa. Por eso, por eso digo, suena chistoso, pero es así, o sea, la idea es esa, para que no se lleven trabajo a su cuarto. Listo, ahora, termos la segunda evidencia, ¿qué vamos a abordar en nuestra segunda evidencia? Entonces vamos a ver, representa la energía cinética y potencial gravitacional en los movimientos de los cuerpos celestes, entonces vamos a ver cómo es que funciona ahora sí el universo, los planetas, cómo funcionan las galaxias, los cometas, las estrellas, qué es lo que está pasando con ellos, ¿listo? Eso es lo que vamos a ver, bien. Y el trabajo es otra bien una exposición, pero explicando cómo funciona la fuerza de gravedad y electromagnética, pero ojo, en relación al movimiento, ¿listo? En la primera semana de esa segunda evidencia, vamos a tratar, ahí están los temas del libro, yo eso lo voy publicando semana tras semana y en NormaClick, ya cuando todos puedan ingresar, voy publicándolo en NormaClick, ¿listo? Vamos a ver, gravitación, modelo planetario y electromagnetismo, está el link de EducaPlay, me hace falta subir el video explicativo, que eso lo subiré para ese fin de semana antes del 15, en la semana de Construye, pues bueno, el saber, se explica la energía cinética potencial en relación con los cuerpos celestes, o sea, por qué se mueven los cuerpos celestes, el hacer, se ejemplifica situaciones donde evidencia la aplicación de la energía mecánica, en este caso en el espacio, el seres reflexiona y propone nuevos tipos de energías alternativas que pueden ser aplicados, en eso bueno, vamos a hablar un poco, digamos, cómo se podría generar otras alternativas de energía, o si no se puede, o si se puede, o lo que sea, ¿listo? ¿sabías que las papas o los, bueno, las papas son las que generan más energía, los limones no tanto, es que el año pasado hicimos un experimento, claro, claro que sí, lo recuerdo, pero no es que generen más o menos energía, ¿no? No es que generen esa energía, lo que pasa es que permiten que dentro de la papa o dentro del limón fluyan unas cosas que se llaman electrolitos, ¿listo? Eso lo vamos a ver, claro que sí, electrolitos, entonces, lo que hace es que permite mejor un flujo de electrones de un lado a otro, ¿listo? Eso es lo que hace. Y luego de la semana del 1 al 5 de marzo vamos a tener nuestra semana de exposiciones, ¿listo? Bueno, vamos acá entonces, para la tercera evidencia que vamos a trabajar, comprendo que el espacio público es patrimonio de todos y todas y por eso lo cuido y lo respeto. Acá vamos a hablar un poco también de movimiento, vamos a hablar de cómo la energía mecánica del trabajo ha afectado al país a partir de la de la minería, por eso la exposición va a tratar sobre cómo la minería conlleva una pérdida energética, vamos a hablar de estas formas de extracción que tienen que ver muchísimo con energía mecánica, o sea, con energía cinética y potencial. Vamos a ver un poco también cómo la minería, cómo los ecosistemas, cómo es ese impacto ecológico en relación al movimiento desde la física. Tenemos ahí el link de Okaplay, el saber es, menciono los principales factores que llevan a que la minería sea anunciada para el desarrollo y cuidado de los ecosistemas del país, el hacer es, reconoce los principales zonas del país donde la dinámica minera ha afectado al ecosistema y la comunidad y ahí tenemos la autoevaluación. Tenemos también en comunica las exposiciones y listo. Ahí terminaría nuestro primer periodo. ¿Fácil o difícil? ¿Fácil? Ahora, me hace falta decirles lo más importante y es que si ustedes tienen dudas de algún tema, necesitan que el profesor Miguel los apoye en algo o algún tema, vamos a tener tiempo de hacer estas asesorías los lunes me queda más conveniente, aunque si ustedes necesitan otro espacio y yo puedo, cuenten conmigo, pero si tienen alguna duda de la materia de la clase o algo, los lunes en el primer descanso, el primer descanso, ¿de qué hora a qué hora es el primer descanso? De las ocho y algo, no, profes, de las ocho y algo y hasta las nueve y media. Nueve y media. ¿De nueve? No, de las nueve a las nueve y media, profesor. De nueve y media. Listo, muy bien. Entonces, los días lunes de nueve a nueve y media o obviamente también dentro de las clases pueden resolver las dudas si tienen. Me pueden decir, profe, necesito que me explique este tema, profe, no entendí esta nota, profe, X o Y, cosa, ¿listo? Ese es el espacio aparte de las clases, las clases también se pueden usar para eso, para que yo les pueda resolver todas las dudas e inquietudes que tengan. ¿Listo? Entonces, acá sale observación general, todas las actividades deben entregar el tiempo establecido, deben ser de producción propia, o sea, hechos por ustedes, no copiado y pegado a internet, sencillamente usted puede coger imágenes de internet, pero que el trabajo sea totalmente suyo, ¿sí? Las reuniones en Zoom son indispensables para la realización de todas las actividades, es decir, tienen que hacer presencia en todas las clases de Zoom, además, no solo porque el profesor Miguel les diga que está bien, mal, o lo que sea, sino porque también esto les va a ayudar a atender mucho mejor los temas, ¿listo? los horarios de atención para sus papás, ojo, con esto, el horario de atención para sus papás va a ser de los lunes de 9 y media a 10 am, pero antes se necesita que envíen un correíto para que yo sepa que pues, que me debo conectar en ese horario o no, ¿listo? Entonces, si su papá quiere hablar conmigo o alguna cosa, que me escriba un correíto antecitos de ese día, del día lunes, puede ser un domingo por tarde, y yo ya sé que tengo una reunión para conectarme de 9 y media a 10 el lunes que me citen los papás, ¿listo? Ahí está mi correo institucional para que lo guarden, yo sé que Xiomara les envió un correo con la lista de los correos de los profes, pero pues acá lo pongo por si por si necesitan o no lo han anotado todavía para que lo tengan ahí presente, ¿listo? ¿Hasta ahí bien? Sí, señor. ¿Listo? ¿Alguna duda respecto a la programación ministra? No, señor, profe. Todo clarísimo, profe. Claro, profe. Claro como el agua del río Bogotá. Sí, no tan claro, profe. No, pero no como eso. ¿Cómo? Bueno, chiquillos, la idea también este año, como seguimos en lo virtual, esperamos que sí se pueda hacer, es que para los demás periodos, para este no tanto, para este no tanto, aunque voy a intentar buscar unas cosas. La idea, ah, bueno, ¿ustedes se acuerdan de la serie que yo les recomendé de muñequitos animados que se llama Hatar, cosa y baula de las células? Sí, yo ya me la puedo de, profe. Pues salió segunda temporada, chiquillos, ¿listo? atentos, salió segunda temporada. Gracias, profe, por la información. Entonces, para que la busquen, aunque voy a revisar algunos capítulos y encontré una serie perfecta de anime de la cual podemos ver algunos capítulos, chicos. Se llama Doctor Stone, ¿listo? Tiene cosas de ciencia que podemos utilizar también. Ah, sí, profe, ese anime chico. Ah, sí, sí, también. ¿Yo no lo conocías, profe? No, no lo conocía, me lo pasaron hasta estas vacaciones y hasta ahora lo estoy explorando. Y, ay, el profe tiene una nueva adquisición, entonces tengo Disney, Disney Plus, entonces ahí tenemos mucho material de Nat Geo, ¿listo? Tenemos mucho material de Nat Geo. Entonces, ahí tenemos una serie muy buena que estaba en Netflix, pero la quitaron, ahora está en Disney, que se llama One Strange Rock. Entonces, de One Strange Rock yo les voy a recomendar algunos capítulos, esa serie no está solo en Disney, sino pues en páginas como Cuevana, Feliz 24 y todo eso, para que la podamos ver, ¿listo? Ahí yo las, yo se las compartiría, podemos hacer varias sesiones de clase, pero la idea es que sea dinámico. Para este año también tengo pensado en algunas clases, no de primer periodo, pero si posteriormente apoyarme en lo que me gusta mucho, los videojuegos, ¿listo? Como lo hicimos el año pasado. Entonces, ¿qué tuvimos? Aunque bueno, con ustedes se tocó hacer una serie de cambios, pero para este año esperemos que sí podamos manejar un poco más actividades con videojuegos, sobre todo para entender los ecosistemas, ¿listo? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, bueno, algo importante, cuando apenas puedan entrar a la plataforma de NormaClick, es importantísimo que empiecen a explorarla, que empiecen a conocer de qué trata la plataforma, cómo poder contactar a sus profesores, a los administrativos, creo que también se puede, los libros que tienen acceso, porque es una plataforma muy completa. Este año no vamos a desaprovechar esa plataforma, la idea es usarla, usarla súper bien, para que podamos facilitar mucho trabajo también. Lo bueno de esa plataforma es lo que les decía, o sea, ahí ya están sus textos, están sus libros, entonces, si su libro se dañó por una u otra razón, pues usted va a tener ahí a disposición toda la información que el libro le provee, ¿listo? toda la información la va a tener ahí, entonces no hay ningún problema con eso, ¿listo? Hasta ahí, digamos que creo que iría todo, entonces, recomendaciones básicas, cuando vuelvan a empezar, ahorita se va a cortar esto en un minuto, entonces voy a verificar que cuando nos volvamos a conectar, ustedes ya vengan, ya inician sesión con la norma, ¿cuál es la norma? Que primero pongan 7A y su nombre completo, ¿listo? Cuando se corte nos volvemos a conectar, pero porfa, cambien su nombre antes de iniciar sesión para que les salga 7A y su nombre completo, ¿listo? ¿Queda claro? Y así para, déjenlo así para todas sus clases, no lo cambien. Claro, como el río Bogotá. Como el agua del río Bogotá. Listo, entonces, ahorita cuando nos volvamos a conectar, yo les voy a proyectar el videíto que hice en YouTube de la explicación de los temas que vamos a ver en la primera evidencia y luego hago una serie de explicaciones hasta que se acabe la clase, ¿listo? Ya nos volvemos a conectar, ya saben, 7A y el nombre completo. Ok, chau. Chau. Chau.